Bueno, lo necesitábamos, como vos lo decís, yo creo que esta victoria ha sido importante para nosotros. Gran partido que hiciste también, arco en cero. Sí, como te digo, nosotros estábamos comprometidos y queríamos salir de esta situación que estábamos en la liga, y qué mejor manera de hacerlo ganando por goleada, y bueno, agradecido con mis compañeros que dejaron todo en la cancha. ¿Se viene lo más difícil que es la fase de grupo? Sí, sabemos que es una competición muy fuerte, así que vamos a tratar de prepararnos de la mejor manera para ello.